Ahí sale, a ver, ahí sale Mauricio. Dale, dale, dale. Mauricio, ¿qué le han dicho los empresarios? ¿Me extrañaban o no? ¿Qué le han dicho los empresarios, Mauricio? ¿Me extrañan? Que estoy más joven que nunca y que estoy muy bien. ¿Cuándo es tiempo para invertir, Mauricio? Siempre es tiempo para invertir. ¿Podría haber evitado lo de la facultad? ¿La nueva secretaria de Energía? ¿Fue consultado por mi ley por la nueva secretaria de Energía? Nos han pedido colaboración en términos de reforzar el equipo de energía. ¿Siente que es la persona indicada? No tengo, no voy a opinar porque no he hablado todavía con la fundación Pensar que es la que estaba trabajando. Permiso, por favor. Él es el economista a cargo y no voy a opinar sobre eso. Mauricio, ¿se podría haber evitado lo de las universidades? Sobregago, una sobregago, Mauricio. Le deseo mucha suerte. Muchas gracias, Mauricio. Sabíamos que la de fútbol sin duda iba a responder, pero también definiciones vinculadas a algo de último momento que tiene que ver con los cambios en la Secretaría de Energía. Las palabras de Mauricio Macri, breve al pasar, algunas en modo de broma en relación a los empresarios, pero algunas definiciones dejó el expresidente Mauricio Macri. Sos muy bueno vos, Lauti, también es la parte. Y como te conocen todos y te respetan todos, porque haces un gran trabajo, así también se nota en las respuestas del expresidente Mauricio Macri, que suele ser de pocas palabras en estos momentos en los que la prensa lo asalta, pero dice lo que tiene ganas de decir, como por ejemplo esto de siempre nos piden coordinación, hablando de lo que sería ya la nueva Secretaría de Energía. Estaba muy al tanto de eso, podía responder otra cosa. Exacto, dice la Fundación Pensar, sabemos que es una fundación relacionada directamente con el PRO, era la encargada y a Gago que le desea suerte. Sí, sí. Bueno, la bendición de Macri. Que no sea irónica. Claro. En la última respuesta. No parecía, no parecía irónica. Lauti, esta reunión con empresarios, se veía ahí que era en un lugar privado, no en una oficina del evento de IDEA. Ahora, ¿cómo sigue todo ahora? Macri, ¿vas a ver si va a estar oficialmente en alguna conferencia, en algún evento o no? No. Ok. No, Luli, no, no. La participación de Mauricio Macri aquí en el Coloquio de IDEA es solamente en este encuentro con empresarios, que es un encuentro que organizan las empresas que están dentro del Coloquio de IDEA y lo llaman networking. Hay varias actividades como la de hoy de Mauricio Macri. Hay otra de también el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. En otro lugar va a haber un café dentro de un ratito donde vamos a estar presente también entre Guillermo Francos, Catalán, que también tendrán que dar alguna definición, si tenemos la suerte de hablar con ellos, sobre los cambios en energía. Y ya mañana, a la mañana, a 9 y media de la mañana, va a estar hablando el ministro de Desregulación, Federico Sturgeonegger, y el plato fuerte es el cierre del presidente Javier Milei, 12 y 35. Hoy estuvieron los gobernadores. Los gobernadores fueron bastante críticos con un tuit de Javier Milei que hablaba de los gastos que se han dado, que dice que sí fueron efectivamente contra la casta, y ese tuit estaba citando a otro que tenía recortes en los presupuestos de educación, de salud y otras transferencias a las provincias, por eso también los gobernadores fueron bastante críticos. En el panel de gobernadores estuvo Rogelio Frigerio, estuvo Jalil del peronismo, el único peronista en todo el panel en estas tres jornadas del coloquio de ideas, también estaba Valdés, el gobernador de Corrientes, y Ignacio Torres de Chubut, que fue uno de los que criticó la intención de siempre estar hablando del superávit fiscal, pero el tema es que si no se ejecutan los presupuestos es fácil lograrlo. Una cosa así no fue textual lo que dijo Ignacio Torres.